3. Iguales, pero distintas. Nacer en el seno de una familia real puede tener diferentes implicancias, como sucede con la princesa Leonor y la infanta Sofía, que pese a haber sido criada sin diferencias, debido al protocolo sus vidas han estado marcadas desde sus nacimientos y, desde el vamos, serán diferentes a medida que pasen los años. Aunque los reyes de España han intentado preservarlas desde que eran muy pequeñas, la exposición mediática de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha comenzado a evidenciarse. Aunque las dos tendrán siempre un tratamiento royal, la princesa Leonor, nacida apenas un año después de la boda del rey Felipe y de la reina Leticia, recibió de inmediato el título de princesa, mientras que Sofía, dos años más joven, fue designada como infanta. Esa fue la primera diferencia entre ambas. De la mano de sus nombramientos reales, se han establecido reglas particulares para cada una, que suelen quedar de manifiesto en los eventos en los que participan, dejando claras las tradiciones centenarias que acompañan a la familia real de España. En 2014, cuando el rey Felipe ascendió el trono se marcó la divergencia significativa en los destinos de sus dos hijas. La princesa Leonor recibió el título de princesa de Asturias, asumió la presidencia de la fundación homónima y se convirtió en la primera en la línea de sucesión al trono. En cambio, la infanta Sofía conservó el título que había llevado durante los siete años previos, sin mayor pese a los esfuerzos de la reina Leticia por retrasar los impactos de los títulos en la vida y relación de sus hijas. En 2018 se revelaron distintos protocolos durante el primer evento oficial de Leonor. El desfile por la fiesta nacional, por los 30 años de la incorporación de las mujeres al ejército español. ¡Suscríbete al canal!